ok estamos en vivo ya estamos saliendo en el facebook live este es un café entre amigos saludos a toda la familia último 360 hoy día es 26 de julio del 2023 estamos este un café tranquilo vamos a hacer café tranquilo lo que lo que pues lo que salga este yo quería daniel tú tienes algo que compartir antes yo quería compartir si no tienes ahorita nada en particular quería hacer un comentario sobre las últimas publicaciones que tenemos en el grupo adelante adelante ok entonces vamos a compartir pantalla creo que es esto ok si ahí se ven un cierto si vamos a hablar sobre esta esta publicación de paul sánchez no que tiene 211 reacciones 164 comentarios y 7 compartidas vamos a regresar sobre esto en un rato yo quería compartir dos otros dos otras dos publicaciones ahí está está acá el mejor juguete que un niño puede tener un poco para este dar contexto no ponerle en contexto a esto no es un padre que se tira al suelo y juega con él lo llegaste a ver tú en él no no lo vi ahí está pero yo sí le he visto es así cesar mira tu audio está también medio complicado cesar ya vamos a te vamos a ver el paciente un rato para poder este cuando quite deje compartir seguramente tú no se va a ser más fluido ok pero bienvenido bienvenido este regresamos contigo cesar dentro un ratito para que nos cuentes tu caso entonces el mejor juguete que un niño puede tener es un padre y más abajo dice un padre que se tira al suelo y juegue con él no puede ser una mamá puede ser una abuela familia familiar este y lo ideal sería que sean todos incluso el terapeuta y el otro aviso que también va en la misma línea este de acá también fue muy bueno la estatua del hijo hay una estatua de ahí de un papá y un hijo está con huecos la estatua del hijo fue hecha con las partes retiradas del padre representando lo mucho que los padres se donan para construir la vida de su hijo bueno los padres y las madres cierto entonces estos dos avisos que se han publicado esta semana van en el sentido de la paternidad no la maternidad la paternidad y el impacto en los niños en nuestros hijos en la crianza y está muy relacionado con el tema en el autismo porque en el autismo a consecuencia de los desafíos que presenta el autismo pues el vínculo con los padres la comunicación no se no se desarrolla tan fácilmente entonces por eso quería destacar estos dos este acá y el anterior para los que recién se unen que es el el de acá el mejor juguete que un niño puede tener es un padre que se tira al suelo y juegue con él bueno este de ahí en un caso un caso muy que ha sido muy comentado acá ha sido el caso de pau sánchez espero que esté por acá yo le invité al café este no sé si se unirá le voy a pasar el link de una vez yo le invité pero no respondió si responde y ve mi mensaje pues puede entrar a ver un segundito nada más voy a compartir el link ok entonces bueno tenemos a césar césar sánchez que quiere participar acá tengo entendido mamá leona lo recomptó por acá no sé césar sí sí a ver si estás por ahí sí para escuchar un poco el caso de tu hijo de qué país eres que ya tiene tu hijo y bienvenido a autismo 360 qué tal estimado buenas noches no todavía yo yo todavía no tengo hijos por el momento ok eres este profesional del área no estoy en lo que la cursando la carrera de psicología ok ok perfecto entonces acá te vas a enterar un poco de primera mano porque somos padres de niños jóvenes y adultos autistas para que crezca formación pues como por el camino correcto porque la verdad de que lo que te van a enseñar a ti está un poco atrasado entonces me parece muy bien que hayas tenido la iniciativa de de unirte acá a esta gran familia entonces no te preocupes ahí nomás si tienes preguntas más adelante pues lo dejas saber bueno estamos acá que también con manuel cómo estás manuel un poquito tarde por allá 10 y 10 no hola buenas noches daniel alejandro un gusto como siempre poder participar con ustedes y acá pues atento y estando junto con ustedes y tomé la cola de lo que estabas hablando ahora último que importante unos tips que estabas dando muy relevante muy importante yo creo que siempre ha sido el enfoque nuestro así que un gusto participar con ustedes gracias manuel bueno vamos a ver a él el ponemos entonces en pantalla yo creo que podemos ver ese caso a ver que sea la guía la pauta de de la conversación del día de hoy ok entonces tenemos acá paus sánchez ojo que este esta publicación estoy viendo que es de noviembre del 2021 sería muy interesante saber qué pasó que hizo y si mejoró la situación empeoró no lo voy a leer y vamos este viendo es este esto puedes representar el camino de cualquier otra mamá que nos está viendo una nueva mamá este paus sánchez es una mamá como cualquier otra que tiene un niño que fue diagnosticado con autismo y que empezó a dar los primeros pasos eh como la mayoría los los hace en este caso ella dice que es se quiere desahogar vamos a ver el 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 caso el caso de pao y qué consejos se le puede dar eh a manera teórica no de de genérica también no de cómo recomendarle a una mamá el el inicio de sus primeros pasos dice hola grupo necesito desahogarme ya son cuatro meses que mi pequeño andrew cambio les cuento un poco andrew fue diagnosticado con autismo a un año y once meses bastante temprano no un año en un año y once meses nada más bueno ahí no se entiende bien sus nunca dice ya bueno me imagino que es a sus a sus eh bueno el punto nunca me di cuenta que algo malo pasaba en él desde que nació lloré mucho de felicidad sin imaginar que mis lágrimas seguirían hasta la actualidad andrew desde niño fue bien llorón no quiso agarrar el biberón sólo quería chichi bueno este cada mamá tiene su experiencia propia no yo recuerdo que lo mismo pasó con mi hijo andré o sea él no tomaba biberón él tomó leche materna incluso hasta bastantes meses posterior a lo que habitualmente es no soy madre no lo sé pero sé que tomó este pecho más de lo habitual a los 10 meses empezó a morderme y así que decidí no darle más chichi me rompió tres andadores o sea acá acá nosotros lo que estamos viendo eh padre con más experiencia es de que los problemas sensoriales están manifestando en él no problemas sensoriales quizá frustraciones no vamos a ver qué más sigue o alguien quiere comentar hasta ahí daniel tienes un comentario daniel o manuel un comentario hasta ahí si no seguimos ok él usaba como carro chocones o sea utilizaba el coche como carro chocones y saltaba su desarrollo fue normal pero mi hermana se dio cuenta que algo andaba mal así que sacamos cita en el neuropediatra y la sospecha fue cierta tiene rasgos de autismo ok lo primero que hizo esta esta mamá fue ir al neuropediatra desde esa fecha empezó a batallar terapias y terapias hoy andrew tiene seis años hoy en realidad tiene ocho y tiene autismo leve a moderado acá lo que me preocupa es de que la mamá este lo que hizo es lo que normalmente hacemos los padres no terapias y terapias terapias y terapias no diagnosticado tempranamente al año y once meses el niño empieza a mostrar síntomas y conductas propias de problemas sensoriales y la solución que le dieron inicialmente fueron terapias y más terapias o sea lo que siempre se dice que es la la atención temprana no entonces acá yo lo que quiero decir es de que se corre mucho riesgo con las terapias porque porque vamos a hacer una pausa acá voy a quitar bueno sí este acá el tema es de que se le hizo un diagnóstico temprano el niño estaba pegado a su mamá pero en realidad no estaba pegado a su mamá estaba pegado a la leche materna de la mamá y empezó a romper los coches no y ella decidió darle muchas terapias no entonces esto ya no está llevando a entender un poco los errores típicos que muestran nuestros no es bueno las nuestras familias con autismo no que se aceleran en buscar cosas no vamos a ver daniel yo creo que con esa parte ahí tú puedes armar algo un poco bonito con otras palabras para que la familia sí justamente sí justamente iba a decir exactamente lo que dijiste esto es un caso típico típico la mamá se da cuenta tempranamente busca ayuda obtiene un diagnóstico un diagnóstico relativamente temprano y empieza con las terapias este es el error típico esto es lo que yo digo la mamá que tiene que luchar contra todo el entorno que le es adverso por supuesto la mamá no sabe y los especialistas le indican esto cuando lo que hay que hacer es exactamente 180 grados es decir lo que hacemos nosotros lo que hacemos los papás al no conocer es llevar a nuestro net a nuestro bebé que tiene algo raro al especialista que se supone entre comillas es el que sabe y es el que nos va a dar la guía y la orientación y lo que nos da es si acá hay algo malo hay que arreglarlo es decir es como que funciona mal tu auto te jalonea te tironea y entonces hay que llevarlo al mecánico porque yo no lo puedo arreglar este llevarlo al mecánico para que me lo arregle lamentablemente nuestro hijo con autismo no es un auto que necesita ir al mecánico y que es lo que hay que hacer entonces alejandro que es lo que hay que hacer todo lo contrario en lugar de someterlo a terapias para tratar de arreglarlo es apoyar por qué me rompe todos los autos por qué me muerde por qué tal cosa empezara con eso y cuando empiezas con esto investigas te metes a bucear dentro del autismo es decir te metes a ver qué hay en la parte sumergida del iceberg o del témpano y entonces ahí te das cuenta de que necesita apoyos y el que tiene que trabajar y cambiar no es tu hijo sino eres tú y hasta que no entiendes esto tu vida no va a mejorar va a ir de mal en peor y cada vez vas a empeorar más y no te gusta el especialista y ves que las cosas van mal y te vas a otro especialista y sigue mal y hasta que te das cuenta que el que tiene que cambiar eres tú no tu hijo y que en lugar de tu hijo este llenarlo de trabajos y terapias lo que necesita es ayuda este no no va a cambiar la cosa pero esto es típico alejandro es típico y una disculpa que me pongo enfático porque estoy cansado de ver eso y siguen paz y pasan los años y sigue y sigo viendo lo mismo y me pone muy mal ya esto Daniel estos errores Alejandro estos errores los cometí yo hace 36 años claro pero ahora se siguen repitiendo sí no y ahorita espérate eso es lo lamentable y todo nuestro esfuerzo es en vano así es así es pero espérate ahora lo sazono ahora lo sazono porque también tú detrás de cámaras hace unos días me comentaste algo a ver voy a sazonarlo un poquito pero hay un grupo de mamás que creen que las cosas le funcionan bien y están muy contentas porque sus hijos ya aprendieron el vocabulario ya aprendieron a ir al baño o sea ya esas conductas disruptivas han sido manejadas el niño está más calmo porque ha sido medicado o si no ha sido medicado son niños muy funcionales que ahora van al colegio estudian y crecen yo te diría Alejandro niños dóciles ajá y estos dóciles normalmente son muy funcionales cuando te toca un autismo profundo difícilmente te vas a encontrar con la docilidad y te vas a encontrar con oposición y muchos papás nos quejamos de esta conducta y tiene que ser al revés gracias que tengo un hijo que me está ayudando a encontrar el camino para que no me equivoque tanto y entonces los que tenemos hijos con autismo profundo recibimos una gran ayuda de nuestros hijos en cambio los que tienen leves y de alto funcionamiento la tienen muy difícil muy difícil pero ¿por qué? porque para darse cuenta tienen que ser muy observadores muy sensibles muy inteligentes y y con una filosofía de que mi hijo no es mi propiedad sino que al revés estamos aquí para ayudar a un ser que viene a este mundo y protegerlo y ayudarlo durante un cierto tiempo para hacer de él lo mejor posible dentro de lo que es él ¿sí? este los que tenemos hijos gladiadores como yo le llamo a mi hijo pues no la no la tenemos tan mal porque a los este como hablan los argentinos y Manuel me va a entender a los sopapos limpios aprendemos pero cuando tenemos y ni hablar Alejandro cuando se trata de una niña leve puta que difícil ahí no te avisa nada no te dice nada este enmascara todo copia pero después con la adolescencia te la ves negra Alejandro sí porque ahí vienen todos los trastornos mentales te la ves negra a eso iba a eso iba entonces no sé con un gladiador desde los tres años tienes señales que te da tu hijo que te tira que se saca los zapatos y los tira a la mierda eso era mi hijo se sacaba la ropa y la tiraba a la mierda los juguetes los tiraba por este el cajón de juguetes lo tiraba por la escalera y hace un desastre el refrigerador también pero hay otros que ay que bonita es tu niña y que bien anda en la escuela y se está comiendo todo esto todo esto entonces yo agradezco a Dios y digo está bien me mandaste esto para aprender y estoy y estoy aprendiendo pero me diste una señal muy clara porque me mandaste un autista completo no sé qué hubiera pasado si hubiera tenido un autista leve quizás este llegaría a la adultez y allá la adultez se da cuenta el autista leve de que tiene viene arrastrando un montón de problemas de trastornos nerviosos y mentales y nuestra función aquí es prevención para no llegar a esto lamentablemente en nuestra región en Latinoamérica no se ejercita ni se practica la prevención y entonces por eso es que sigo viendo estas situaciones sí y lamentablemente muchas mamás creen que la cosa va sobre ruedas porque tienen niños bastante funcionales y hay que recordarles a esas mamás que la expectancia de vida de esos niños con autismo jóvenes ya más adelante adultos es de 37 años los funcionales esa es una estadística justamente Alejandro justamente estábamos hablando con mi mujer del caso un caso paradigmático y que fue este bastante conocido en Estados Unidos no sé si tú lo si ustedes lo conocen Manuel y Alejandro díganme este la hija de Angie Dickinson y Bart Bajaraj un exitoso compositor de los años 60 Angie Dickinson fue la la mujer policía este que tuvieron una hija mujer también no sé si conocen el caso pero se puede buscar en internet cuéntanos cuéntanos tuvieron una hija que fue diagnosticada en los fines de los 60 o sea hace mucho con con autismo la mamá abandonó su carrera habrán visto ustedes que la mujer policía desapareció de un buen día abandonó su exitosa carrera para dedicarse a su hija en aquella época como ustedes se imaginarán no existía nada de los abordajes basados en el vínculo nada de nada lo único que había fue el haba y entonces la sometió y utilizo este verbo someter a infinidad de terapias porque para eso dejó su carrera para dedicarse a su hija hubo algunos logros como vida independiente la muchacha alcanzó vida independiente y alcanzó a vivir sola resultado a los 32 o 34 años no recuerdo pero muy joven se suicida esto es un caso típico y en una niña y en una mamá entre comillas abnegada que se entregó ahora esta mamá tiene sus disculpas porque le tocó la época en que no se sabía nada Alejandro en aquella época había que inventar un tratamiento como hicieron los Kaufman también más o menos en esa época más o menos en ese periodo no había nada pero esa es la razón por la cual se da esta estadística esta estadística que estás dando desde Estados Unidos que es el lugar donde nosotros conocemos alguna estadística porque en el resto no hay nada no se lleva nada de datos esta es la razón por la cual se dan estos estos datos tan tristes y este es el caso de que tú estás diciendo Alejandro de tener éxito y entonces reflexionando con mi mujer el autismo te plantea dos caminos lo respetas al autismo y tratas de hacer de tu hijo lo mejor posible para él dentro del autismo sin grandes expectativas o sin expectativas mejor sin expectativas y que sea lo que sea ahora te puede tocar Alejandro y ahí está mamá Leona a ver si me escuchas a mamá Leona te puede tocar un caso excepcional donde escondido debajo del autismo está la genialidad pero pero para que salga la genialidad tienes que tratar bien el autismo si no tratas bien al autismo la genialidad nunca va a aparecer y va a ser una persona que va a estar chocando toda su vida y un enfermo mental y ojo estoy hablando con conocimiento de causas tú sabes los casos Alejandro donde se arruinaron niños que eran genios entonces el caso de mamá Leona es un caso excepcional y te puede pasar también mamá que lo que tú estás viendo por fuera en el témpano en el modelo del iceberg en la superficie está el autismo nada más y muy en el fondo escondido muy en el fondo está una genialidad y va a depender de ti que esa esa genialidad salga a la superficie o se arruine sí sí hemos conocido varios casos ¿no? y yo pienso Daniel de que claro las mamás son engañadas porque ven entre comillas progresos y ya es tarde ¿no? ya cuando tienen treinta y tantos años conocemos muchos casos ¿no? y nuevamente no es por culpa de ellas porque para tener treinta y tantos años no había otra cosa pero nosotros estamos acá para advertir a las nuevas mamás y lamentablemente no nos van a escuchar porque ellas ven y ¿sabes qué? sucede este sí son engañadas por el sistema pero a su vez ellas están buscando eso claro por eso es por favor tan importante el curso desaprender el desaprender es despojarte de estos mandatos así ¿no? y quedarte libre de todas esas cosas de todos esos inoculaciones que tenemos en el cerebro de que tengo un hijo que salió mal entonces tengo que hacer el esfuerzo y luchar contra ese mal este es natural así fuimos criados y nuestra cultura tiende a eso ¿no? si tienes un hijo que sale con con la intolerancia al gluten no me acuerdo la enfermedad ahora claro tienes que luchar contra esa enfermedad pero el autismo es diferente ahí está la cosa si tienes un hijo con parálisis cerebral claro tienes que luchar contra contra la parálisis cerebral e insistir y trabajar tú y trabajar tu hijo pero el autismo es diferente esto es lo que nos confunde tanto por eso es tan importante el curso desaprender para que puedas encontrar el camino correcto lo antes posible porque el tiempo aquí no solamente es oro sino que es salud mental si es clave los errores acá se pagan ¿con qué se pagan? con la salud mental de tu hijo de tu misma como mamá y de toda la familia toda la familia se pagan muy caro y te digo y te digo esto lo estoy diciendo en primera persona porque nosotros también estamos afectados en la salud mental de esto no se sale indemne no se sale indemne Alejandro yo no conozco ninguna mamá ningún papá que tenga un hijo de 20 años con autismo que sea sano mentalmente todos estamos afectados claro estaba la comparación con el el soldado de guerra o sea la afectación algo así sí algo así se conoce muy bien el trastorno de estrés postraumático de los autistas cuando llegan a los 15 16 años pero también hay estrés postraumático en los padres y de esto no se habla en los cuidadores también hay eso sí y bueno de lo que dijiste que son varios puntos quiero recalcar lo importante yo estaba apuntando a eso por eso las madres deben capacitarse pero en realidad me enfoque en lo que tú dijiste es que antes de capacitarse antes de aprender hay que desaprender o sea capacitarse implica primero desaprender y de ahí aprender o sea no es aprender no es ir buscar ahí las terapias y esto es preparar un estado mental y una convicción clara en base al conocimiento del autismo y decir ok ya entendí voy a hacer esto y eso no es nada fácil no es nada fácil por eso nuevamente y te he escuchado Daniel varias veces recalcando el tema de desaprender y estoy completamente de acuerdo porque no se puede aprender si antes no has desaprendido si tienes las bases malas el primer paso es desaprender es decir este para construir un edificio tienes que plantar los cimientos y para plantar los cimientos tienes que preparar el terreno lo que los ingenieros civiles saben como estudios de suelo y ¿qué se hace? se cava se hace un pozo eso es desaprender quitar la tierra para reemplazarla por los cimientos es lo mismo si nos ponemos a tomar los cursos sin desaprender primero no funcionan los cursos si no vacías la mente de de todos esos mandatos que tenemos no te va a entrar todo lo de aprender porque es demasiado perturbador el aprender va a chocar con un montón de cosas de principios de cosas aprendidas que traemos de generaciones y demás va a chocar con va a chocar de hecho de hecho así es choca con todo tu entorno y si no que mamá leona cuente su historia todo lo que tuvo que chocar ella chocó más que el niño el carrito chocón que está contando la chica rompió más coches este entonces lo que nosotros queremos evitarle a las mamás es que tengan que dar la vuelta en un porque realmente se camina en sentido contrario por lo general por lo general caminamos en sentido contrario porque son varias cosas que juegan en contra de los padres el sistema de por sí la confianza que tenemos en los profesionales no todos son malos pero es bastante probable que te toque uno que siga el formato de común el formato tradicional esto 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 y aparte el duelo de las mamás el duelo de la situación bueno vamos a seguir leyendo a ver qué pasó con este caso de esta mamá que nos ha comentado en el grupo y la invitamos a ver si viene por acá ya pasaron dos años entonces quisiéramos saber en qué anda le envía un mensaje por messenger a ver a ver qué nos cuente nosotros ya estamos más o menos viendo y olfateando cómo va la cosa entonces solamente para antes de continuar para resumir un niño que fue diagnosticado rápidamente al año y medio año y once meses casi dos años años y once meses que la mamá lo encontraba con algunas contitas raras que quería chichi o sea quería tomar leche materna muy seguido empezó a tener comportamientos un poco agresivos y rompía el coche el coche el andador lo golpeaba lo rompía entonces ella va al neuropediatra y le dicen que tenía su hijo como autismo ya síntoma de autismo rasgo de autismo entonces ella lo que hizo fue terapia y terapia ahí lo dije entonces lo metí en terapias tempranas y yo les digo el sentido común mamás que nos escuchan el sentido común que les dice la relación que se crea no somos seres sociales la relación que va a crear un bebé debe ser primero con un terapeuta o debe ser primero con la mamá si todavía la mamá no ha resuelto la relación con su hijo porque quiere chichi todo el día porque rompe el coche porque rompe el coche porque no no hay una comunicación no hay un liderazgo no hay un vínculo amoroso creado se lo da a los terapeutas ya que vaya al colegio y vaya a la universidad de una vez hay muchas mamás que quieren eso que consideran que el logro de sus hijos es que sean profesionales y se saltan y tapas y tapas y todo esto entonces acá el tema es sentido común mamás nuestros hijos van a ir más lento pero tienen que ir desarrollando sus primeros círculos que son con la mamá con los familiares los hermanos primos y de ahí a la sociedad el colegio y creciendo cuanto más se pueda mejor pero siempre en una zona segura para nuestros hijos y no producirles daño el principal que es el psicológico por eso es que decíamos también que muchos autistas leves engañan a sus mamás sin querer las mamás son engañadas por el autismo leve de los hijos y estos terminan con problemas serios que hacen de que el promedio de vida de los jóvenes autistas de grado uno el promedio de vida de ellos es 37 años nada más 37 años entonces ahí no hay no hay nada que hablar la estadística los números son números entonces cómo lograr que nuestros hijos vivan más pues con un abordaje respetuoso ¿no? de hecho por ahí no es la cosa ¿no? bueno y es justamente los más los ligeros ¿no? continuamos con el del caso bueno dice ok empezó a batallar terapias y terapias hoy Andrew tiene 6 años y tiene autismo leve a moderado bueno leve a moderado y después puede ir de moderado a grave esperemos que no a severo siempre fue un niño siempre se puede cometer errores y siempre puede ser peor ¿no? siempre fue un niño muy feliz muy activo un niño que salta en mi cama en el sofá y por 4 meses hace 4 meses atrás cambió un poco esa sonrisa se convirtió en llantos y llantos por momentos ahora no desea ni trabajar en sus terapias lo llevamos a su neuropediatra y me recetó la respiridona genial genial el camino típico Daniel el camino el camino típico el niño se mueve mucho hay que hay que toparlo sí así es muchos hemos hecho ese camino y lo que decías Alejandro la vuelta no este cuando finalmente encuentras el camino después de como en mi caso después de muchos errores más que la vuelta en un es empezar de nuevo y tienes que empezar de cero claro tienes que empezar de cero la única manera no importa si tu hijo tiene 4 7 15 25 o 36 años no importa tienes que empezar de cero como si recién tuvieras un bebé como que si recién llegó tienes que empezar de ahí y desde dónde desde lo que tú dijiste Alejandro desde el afecto y es lo primero que se aprende lo primero que se recibe cuando llegamos a este mundo es el afecto de la mamá es por ahí hay que empezar y no importa la edad empezar de cero y tú dices no puedo volver tanto para atrás pues si no vuelves para atrás nunca vas a empezar nunca vas a empezar a andar ese es el punto empezar de cero y eso está dado en el curso de la relación primaria y su reconstrucción ahí hablamos de eso y te das cuenta cuando cuando realmente empiezas de cero ahí empieza a haber el cambio y al poco tiempo de que empezaste de cero empiezas a decir qué bueno que empecé de cero porque ahora sí estoy avanzando es la única manera sí se ven los avances se ven los avances cuando uno hace lo correcto y bueno iba a ver a qué punto que este caso es bastante frecuente es un caso bastante frecuente y es bien fácil de anticipar lo que va a pasar y ojo que a mí lo que me gusta es que siempre usamos ejemplos reales testimonios de mamás que ratifican lo que estamos diciendo nosotros o sea ella lo ha puesto ahí terapias terapias tempranas nosotros no le hemos dicho pon esto escríbelo nosotros hemos hablado de la medicación que la tendencia a medicar a medicar y dormir a los niños entonces pues queda claro queda más claro que lo que nosotros hablamos por sentido común esos errores se ocurren y ahí está la mamá llorando acá está el moji que está llorando la mamá pues porque el niño cambió en el párrafo anterior dijo terapias y terapias y mi niño era muy feliz y era muy activo y ahora su sonrisa se convirtió en llantos y no desea ni trabajar en las terapias que va a querer trabajar en las terapias un niño no quiere trabajar un niño quiere jugar un niño lleno de de problemas sensoriales esto que está contando aquí perdón que interrumpa no está bien esto que está contando aquí es significativo que pasó de ser un niño feliz a un niño que se la pasa llorando porque creen ustedes que nosotros recomendamos el camino de la felicidad para no perder de vista esta situación porque es clave esto que está contando la mamá que era un niño feliz y ahora se la pasa llorando esto es señal clara y contundente que está mal el camino y te lo está diciendo a gritos el niño ahora la mamá se da cuenta porque decimos nosotros Alejandro el camino es la felicidad para que no te apartes de esto para que tengas a la felicidad como una brújula que te va llevando y cuando te apartas este ves cambios importantes en tu hijo y entonces vuelves otra vez esto es clave esto es clave ningún profesional te va a decir esto ningún profesional lamentablemente no les interesa la felicidad les interesa intentar reparar el la avería entre comillas como si fuera una otra y no es así simplemente es como alguna vez yo lo dije tú compraste una lavadora y recibiste un lavavajillas con la carcasa de una lavadora y hasta que no encuentres que es un lavavajillas nunca te va a funcionar como tú quieres pero si tú encuentras lavavajillas aunque por fuera es la lavadora ahí sí le puedes sacar el máximo provecho o el máximo potencial es lo mismo es lo mismo la lavadora es lo que nosotros tenemos aquí como nuestro hijo ideal el hijo soñado y el lavavajillas es lo que nosotros recibimos pero como tenemos el hijo soñado nos enseguece y no vemos que es una lavavajilla y seguimos tratando de hacerlo funcionar como una como una lavadora algo así es no es fácil ver el lavavajillas que hay detrás de la carcasa de una lavadora algo así es y este y acá con el camino a la felicidad pues al menos te aseguras eso ¿no? que es muy importante un niño feliz ¿no? no será en el peor de los casos no tendrás un niño preparado académicamente o muy muy este hábil en los estudios o lo que sea pero conseguiste un niño feliz que muchos niños típicos preparados académicamente no son felices entonces este es un camino seguro el camino de la felicidad ok entonces llevamos a lo llevamos al neuropediatra me recetó la risperidona solo la toma en las noches pero siento que aquel medicamento pero siento que aquel medicamento si le ha ayudado pero no encuentro el motivo de su cambio será por la edad o como por ahí me dicen que son etapas como todo niño pero siento que mi vida ha cambiado no por el autismo que tiene Andrew sino porque a sus 6 años le hace llorar tanto y esos llantos me atormentan claro le atormentan a la mamá y este y yo solamente quiero aclarar acá algo Daniel para no hacerlo bueno a cualquiera Alejandro a cualquiera este un un niño que este que llora constantemente por supuesto que te atormenta pero si es adulto un adulto triste hay una facie un rostro típico del autismo que yo estoy cansado de ver cansado de ver y que entre mi mujer y yo le decimos mira ese es el típico rostro del autista agobiado y es y es eso y eso es muy triste y muchos papás no ven eso bueno quizás yo porque me o nosotros porque nos hemos ejercitado tanto tanto en la observación que fácilmente ves estos autistas agobiados y es una cara de angustia es una facie de angustia y que es muy muy evidente pero nuestra sociedad no le presta atención a eso y debería ser lo primero a prestar atención y son y no interesa aquí este este esta facie de angustia o de agobio no interesa la el nivel del autismo la funcionalidad no interesa nada lo he visto en todos los casos donde no se trabajó la relación primaria la relación primaria es como a ver mamá leona corrígeme si me equivoco con esto que voy a decir es como el sistema inmunológico emocional para el niño una relación primaria lo defiende de todos los ataques que va a recibir de este entorno que es tan adverso él se siente fortalecido con ese amor con ese amor que le inocula vamos a ver si se entiende así que le inocula la mamá constantemente con su afecto y su cariño y yo estoy cansado de ver eso porque son niños que tienen conciencia de su dificultad tarde o temprano todos tienen conciencia de su dificultad y tienen la sensación de que hay algo muy mal en ellos y la clave está en eso que no sientan que está algo muy mal simplemente que sientan que es que son diferentes como es el cachorro de mamá leona el cachorro de mamá leona no solamente tiene la conciencia que es diferente sino que está orgulloso de su singularidad de su individualidad esto tendríamos que conseguir con todos nuestros niños para que sean respetados para que se hagan respetar y si reciben ataques ofensas y heridas que no les llegue porque tienen este blindaje sí la autoestima la confianza la autoestima es clave la relación crea eso una buena relación este mamá Elena levantó la mano Jessica adelante gracias buenas noches es cierto lo que menciona Daniel va a partir mucho de la relación que tenemos con nuestros hijos de la confianza que le brindamos a ellos y de los que ellos depositan en nosotros es no defraudar la confianza que pues sea buena o mala de las cosas que hayan hecho siempre es bueno escucharlos y pues no alterarse porque recordemos que todos pasamos por una edad si se equivoca bien hay que hay que enseñarle la de la manera correcta ¿no? y pues la paciencia como mamá el otro que dices es cuidar mucho la autoestima de nuestros hijos esa es la clave yo diría la clave principal para que ellos se sientan seguros es la autoestima mucha parte de ello para que ellos tengan la autoconfianza a futuro cuando ya están grandes que se sientan amados por sí mismos que se acepten tal cual es con su singularidad pues y pues ¿no? de ahí va a partir mucho todo lo que uno requiere educar a nuestros hijos porque la base de la autoestima he podido lograr yo que él pueda amarse tal cual es aceptarse tal cual es él ya sabe de su condición y pues mucho me ayudó de ello de que hemos construido la autoestima suficiente de él ¿no? y lo otro es que también nosotros como mamás tener esa autoestima de que nadie venga a bajonearte por ahí con unos dichos que quizás hay mucho en la calle que tratan de bajonearte entonces también mucho va a partir de la autoestima de nosotros como mamás de cómo trabajamos en ello para poder transmitir a nuestros hijos y desde ahí va a partir la relación primaria muy fortalecida entre ambos entre hijo y madre eso es parte de mi experiencia gracias gracias Jessica si no a mí se me pasó yo quería aclarar el tema de que la mamá vio aparentes mejoras con la respiridona pero claro su queja era de que el niño hacía mucha bulla que el niño rompía cosas que el niño era muy activo entonces ya ahora tenía un niño llorando y seguramente menos activo pero es no es que la respiridona lo mejoró entonces nos quedamos en que la mamá estaba con los llantos que la atormentaban se me fue acá ok siento que ya no puedo siento que me vuelvo a volver loca siento que Dios se olvidó de mí son esos pensamientos que hoy llevo a mi cabeza discúlpenme si a algunos les incomoda lo que escribo pero así me siento hoy mi esposo dice paciencia pasará son etapas y poco bueno poco su cerebro madurará él no será así cuando sea adulto o adolescente pero hasta miedo siento que crezca ya que con solo seis años ha cambiado y llora de nada entonces acá viene la cereza Daniel entonces la psicóloga dice que es conductual y que se debe trabajar ya que él aprendió a relacionar su llanto con obtener algo por ejemplo cuando estamos en el sofá estamos bien por momentos y luego se pone a llorar siento que ya no puedo siento que las fuerzas se van y deseo correr pero también siento que no puedo hacerlo amo a mi hijo y siempre cuando no puedo lloro y pido a Dios que no se olvide de mi hijo que le ayude ojalá el otro año vuelva a las clases bueno hay mucho acá antes de leer eso Daniel sí hay mucha información ahí este yo quiero antes de que me olvide porque si no me olvido de todo antes de que me olvide sí lo que dice la psicóloga también se da y esto complica todo el panorama del autismo es decir también pueden con la conducta este manejar cosas también nuestros hijos además de crisis también pueden hacer berrinches como los neurotípicos sí y complica muchísimo muchísimo el abordaje porque cómo determinar cuándo es un berrinche y cuándo este es algo que bueno es algo que proviene de su interior debido a sus propias vulnerabilidades después se mezcla todo se mezcla todo por eso es tan importante abordar bien lo antes posible antes de que aparezcan estos síntomas y lo otro sí es verdad muchas veces sucede esto de que debido a que no se queda quieto le dan la risperidona y con eso duerme descubren que duerme es importante que duerma es muy importante pero no con un antipsicótico le puedes hacer dormir de otras maneras y si la risperidona es recetada por la hiperactividad grave error porque la hiperactividad en lugar de extinguirla lo que hay que hacer es investigar que obedece y una vez que encuentras las causas ahí actúas y quizás se requiera la risperidona pero con conocimiento de por qué porque si la causa es sensorial estás agravando la situación la hiperactividad es una compensación es una es un catalizador que está utilizando el cerebro que está en modo emergencia para tratar de compensar algo que lo está dañando que lo está lesionando entonces cuidado con con los medicamentos nosotros no estamos totalmente en contra hay veces que se requiere alejandro pero primero hay que investigar otras cosas antes de meter el medicamento lo que nosotros reclamamos acá daniel es que los profesionales conozcan de autismo no de medicamentos nada más no de conductas y medicamentos conducta tal medicamento tal conducta tal no si los profesionales tuvieran tuvieran niños autistas o supieran más del autismo pues sabrían distinguir en cada caso y por lo general no es no es así no normalmente no es así este niño saltaba en el sofá o sea yo creo que el tema bueno aquí la clave es bueno ¿por qué salta en el sofá? es un problema sensorial es un problema emocional este ¿cuál es el tema? hay un hay un problema de regulación del estado de alerta todo todas esas cosas hay que investigar y si el problema es sensorial agravas este dopándolo con una risperidona si el problema es emocional también lo agravas en fin este son o como también decimos debe utilizarse como último recurso hay casos que no es que es absolutamente necesario y hay casos donde ni los antipsicóticos los los calman ya se conoce y se conoce como son niños reactivos o reflectivos no sé cómo decirlo en español este a los químicos y no le hacen nada ningún químico bueno hoy por hoy hay otras alternativas más naturales también todo con conocimiento y todo el cbd y todo eso pero este caso es típico tan típico daniel que tú anticipaste que la salud mental de la madre también estaba en juego y realmente este este ejemplo con esta mamá se escaló bien rápido o sea bueno esta mamá lo está sintiendo y qué bueno que lo está sintiendo pero muchas mamás transitan hacia la enfermedad mental sin conocimiento esta lo está percibiendo recién le salió la parte de ONA pues bueno está bien le salió pues cuando vio a su hijo sufrir ¿por qué? porque la mamá quiere el vínculo con su hijo no sabe cómo construirlo bueno vamos a ver cómo termina esto siempre se puede reconstruir siempre siempre estamos a tiempo de reconstruir bueno repito nomás esto por si acaso se nos haya quedado algo la psicóloga dice que es conductual bueno todos los psicólogos hablan del tema conductual y que se debe trabajar ya o ya que él ha aprendido a relacionarse con el llanto el obtener algo por ejemplo cuando estamos en el sofá estamos bien por momentos y luego se pone a llorar siento que ya no puedo siento que las fuerzas se van y deseo correr pero también siento que no puedo hacerlo amo a mi hijo y siempre cuando no puedo lloro pido a Dios que no se olvide de mi hijo que lo ayude ojalá otros años vuelva a las clases y pueda asistir ya que eso ayuda mucho a nuestros hijos creo que todo este cambio afectó por la pandemia ya que las ya que terapias todo se cerró en el colegio iba muy bien no él iba al colegio bien muy bien y las clases virtuales no le ayudan para nada casi dos años perdidos el cuarto y el quinto inicial perdidos bueno quise escribir porque necesitaba desahogarme no sé hasta cuándo tendré que llorar pero así me desahogo saludos desde Perú y saludos este para ti también Pau ojalá quien la conozca si no llega este este café a ella le invitamos le invitamos para que nos cuente más y también que pueda recibir este consejos del equipo ¿no? Dios quiera a ver si podemos ayudarla este este fue un caso típico típico de autismo y las acciones y reacciones de las mamás las típicas bueno Daniel va a ser un café cortito no sé si hay algo más para cerrar yo quería de todas maneras salir bueno si tenemos un comentario que vale la pena aquí este sin GB nos nos escribe y nos dice hola no es que los padres no les importa y entre comillas pone no saben porque ellos están más agotados y agobiados que el mismo adulto TEA esto es lo que tratamos nosotros de evitar también el síndrome de los cuidadores quemados sí y cuando y esta mamá o papá no sé qué no alcanzo a percibir es mamá o papá de un adulto TEA entonces tiene un camino recorrido enorme enorme y por supuesto que uno termina agotado exhausto al punto tal que justamente hablábamos esto con mi mujer hoy porque habla ella habla con otra mamá que está en una situación similar de que hay que cambiarlo de la institución y demás y estamos tomando esas decisiones y esta señora le dice a mi mujer es que no deberíamos nosotras tener que tomar estas decisiones el punto es que estás agotado y tu mente ya no da más está exhausto uno está una especie de burn out un agotamiento nervioso donde la toma de decisiones es muy muy difícil por todo lo que venimos arrastrando y entonces ahí yo me acordé de cómo funciona el sistema en Alemania en Alemania cuando hay estos casos de discapacidad el Estado se hace cargo y toma intervención obligatoria es decir se hace cargo el Estado y el individuo no puede hacer nada no yo me quiero quedar con mi hijo o con mi papá que tiene Alzheimer o mi mujer que se enfermó no 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 tú no puedes y el Estado te lo recoge y tú lo puedes ver todas las veces que quieras pero el Estado se hace cargo ¿por qué razón creen ustedes que hace eso el Estado alemán? porque un miembro de la familia con una enfermedad o con un trastorno o con una discapacidad fuerte enferma a toda la familia y si tienes un trastorno mental después está el trastorno mental en toda una familia entonces sí es verdad lo que nos está diciendo esta mamá es que estamos agotados claro que estamos agotados y lo que más nos agota son los fracasos todo lo que hemos fracasado los errores cometidos o por qué Alejandro tú crees que Messi ahora que le está yendo bien otra vez este termina agotado no termina feliz porque él está disfrutando el que termina agotado son de los fracasos que esto es lo natural con tanto fracaso entonces sí esta mamá tiene razón es así no deberíamos llegar a esta instancia así en esta situación entonces no solamente con nuestro método estás preservando la salud mental de tu hijo sino te estás preservando tú como cuidador porque los papás de autistas necesitamos imperiosamente algún éxito alguna felicidad algún gozo alguna diversión para que se nos equilibre un poco la vida si no terminas como este caso es que estamos agotados estamos y agobiados más que el mismo adulto te más sí aquí amor reyes alguna vez habló del tema este del cuidador quemado y yo sé a través de las estadísticas que muchas veces el cuidador muere antes que el cuidado termina antes bueno muchas gracias Daniel gracias mamá Leona Manuel los que participaron cerramos el café así corto creo que ha sido igual muy sustancial hemos visto el caso de una mamá que dejó su comentario en nuestro grupo no se olvide de suscribirse en el Instagram y también invitamos a la mamás que traigan sus casos en vivo acá en el Zoom cualquier mamá que quiera participar pues tiene las puertas abiertas estamos en familia y nada más creo que nada más por hoy este ánimo ánimo positivo si hacemos las cosas bien por el camino a la felicidad se van las cosas este van a poder ser manejables hay que hay que hay que cometer el menor número de errores y el día de hoy hemos visto un ejemplo de los errores típicos con el testimonio de una mamá que nosotros no nos lo hemos inventado está ahí y hemos podido claramente identificar las consecuencias de todo esto queremos invitar esa mamá a ver a ver ojalá que pueda estar por acá para que nos cuente qué pasó en estos dos últimos años ella ya se había dado cuenta no sé si habrá tenido el conocimiento habrá desaprendido y habrá aprendido o no Dios quiera que sí en todo caso siempre como dice Daniel siempre hay tiempo para enmendar bueno buenas noches con todos un gusto buenas noches Daniel buenas noches nos vemos el próximo miércoles chao familia